¡Howdy! Este cómic está hecho por estos grandes artistas. Por favor, ¡apóyenlas! El link estará en la descripción. Además, ¡suscríbanse! ¡Es gratis! Recibada por intentar huir de Peter. No sé por qué soy así, pero... ¿Sabías que antes tenía problemas de abuso? ¿En serio? ¡Todo el mundo Kung Fu peleaba! ¡Y como relámpagos saltaban! ¡Qué tiempo aquellos!